Esta semana fue frustrado por la intervención de sus vecinos, la captura de un hombre que desde su silla de rueda dirige el acopio y proceso de la cocaína en Caloto, Cauca. Carlos Cárdenas. Carolina, lo mismo había ocurrido hace cinco años, porque él parece rodearse de una multitud de campesinos dispuestos a todo para protegerlo. Tropas de la fuerza de tarea Apolo del Ejército llegaron a esta casa de la vereda del crucero de Corinto, Cauca, donde se escondía a Pedro Zuleta Noscue, alias El Invalido, señalado de ser narcotraficante del sexto frente de las FARC y de haber torturado y asesinado a dos policías de la Sijín en Corinto. Los militares encontraron a Zuleta Noscue, escondido en esta habitación. Uno de los soldados cargó al presunto narcotraficante, que es minusválido, y trató de evacuarlo hacia un área coordonada por comandos. Pero de una casa en el camino, que tiene básculas y plantas de coca, salieron indígenas que atacaron a los soldados y evitaron que se llevaran a Zuleta. Una historia similar ocurrió con el mismo guerrillero el 20 de enero de 2010. Desde un helicóptero, el ejército ubicó el vehículo en el que escapaba alias inválido con su conductor. El chofer resultó herido, y algunos indígenas que aparecieron en la zona intentaron esconder al inválido. Minutos después, los soldados encontraron al conductor del subversivo y le preguntaron por su jefe. El joven herido explicó que un grupo de civiles había escondido al inválido. Indígenas intentaron esconder al inválido, pero el ejército lo encontró. Rápidamente, improvisaron un arnés para sacarlo en un helicóptero antes que llegaron los amigos del subversivo. Pero en esa oportunidad, los soldados evadieron a los civiles y se llevaron al guerrillero. El inválido, rescatado por sus amigos, es solicitado por la justicia de Estados Unidos.